¡Qué emoción estar aquí en este gran foro, gracias Ted del Valle! Mi pasión más grande es la motivación. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva? Hoy vamos a hablar de qué mueve y qué motiva a nuestro equipo de trabajo. Y una de las organizaciones que han hecho uno de los mejores estudios es la organización Gallup, que ha encuestado a más de un millón de empleados, 80 mil gerentes y directivos, a más de 400 empresas de diversas áreas. Y una de las cosas que descubrieron una de las personas que trabajan se llama Marcus Buckingham, y él dice que los grandes gerentes o directivos juegan ajedrez y nada más chinas. ¿A qué se refiere con esto? Él dice, los directivos promedio juegan a las damas, los grandes directivos juegan ajedrez. Ellos entienden las diferencias de cada pieza y coordinan al equipo para tomar ventaja de sus fortalezas individuales y capitalizarlas. ¿Qué significa esto? Suena lógico, suena obvio, pero ¿cuántas veces no hemos dado una instrucción homogénea esperando que todas reacciones como nosotros queremos, y la realidad es que unos te hacen caso y otros no? Les voy a dar un ejemplo específico. Yo trabajaba en un hotel y estaba el equipo de ventas. Su gerente tenía cuatro empleados. Y su equipo, que eran estas cuatro personas, un día llega y no estaba llegando a la cuota. Y ustedes saben lo que eso significa. Entonces llega con los cuatro y le dicen, a ver señores, nos queda un mes y no estamos llegando a la cuota. Solo les voy a decir dos cosas. ¿Tienen que empezar a trabajar en equipo o van a rodar cabezas? Y se va. Pues los cuatro reaccionaron diferente. El primero se le queda viendo y se queda y dice, yo claro que voy a llegar a mi cuota y no tengo por qué estar apoyando al equipo si ellos no saben hacer su trabajo. El segundo se queda y dice, tranquilos hombre, no va a pasar nada. Ya saben cómo es, no va a rodar ninguna cabeza, ustedes relájense. Y el otro, tranquilito, ni se estresó. El tercero, apanicado, seguro va a ser la mía, seguro me equivoqué de trabajo, pensé que se lo iba a hacer, pero me late que se estaba dirigiendo específicamente a mí. Bueno, se deprime el otro y se paraliza. Y el último, solo se queda pensando, bueno, yo he hecho al pie de la letra todo lo que me han pedido. He hecho todo lo que leído a los instructivos de lo que debemos hacer. No entiendo por qué no estoy llegando a la meta. ¿Qué está pasando aquí? Cada quien reacciona distinto ante una instrucción. Y si no entendemos qué motiva cada quien y jugamos ajedrez, vamos a tener malos resultados. Ahora, para entender esto un poco más claro, yo en vez de jugar ajedrez y usar al rey o a la dama, traigo cuatro amigas mías. Cada una de estas es una exageración de cada personalidad de las que habló Hipócrates hace millones de años. Entonces, sin más, por el momento, déjenme presentarles a mi primera amiga. A ella le dicen dona, porque es muy dominante, que hay un poco de información para que la vayan conociendo. Con permiso. Buenas tardes. Mi nombre es Dona. Me dicen dona por dominante. Como pueden ver, es una persona controladora. Digo lo que pienso directa. No me ando con redondeos. Soy una persona fuerte, innovadora. Me encanta. Oro para mis oídos, que me digan que no puedo. Pero, yo, no poder, se equivocan. Amo los retos. Amo las discusiones. Amo mostrar que yo puedo. Soy muy competitiva. Me gusta ganar. Debo ganar siempre. Hay personas que dicen que me creo sabelotodo. Perdóname en que les digo, no me creo sabelotodo. Soy sabelotodo. Ya lo sabían, ¿verdad? Sí me conocen. Tengo mucha fuerza y voluntad. Soy de las cuatro amigas la más automotivada. Ok. Sí me gusta que me digan si puedes, pero ya lo sé realmente. Entonces, bajo presión, ¿qué sucede? Si alguien me grita, ¿qué hago? Exploto. Agredo. Ah, ¿me gritas? No solo te grito de regreso, grito más. Sí me motiva la presión, pero soy muy agresiva. A veces digo cosas que no quiero, pero ya se salieron. Porque bajo presión, soy extremadamente visceral. Aquí viene la parte más importante. ¿Qué me mueve? Si ustedes, cuando solicitan algo, exigen algo, no se preguntan esto, tienen alta probabilidad de fracasar. ¿Qué motiva a los dominantes? Los retos. Palabra clave. Si solo se acuerdan de una palabra. El poder. A ver, tú me estás pidiendo algo y me estás quitando autoridad, yo te voy a retar, te voy a contestar. Porque yo puedo más que tú. A veces no puedo, si es mi jefe, me aguanto, pero no quedo muy feliz. Me encanta ganar, tener la razón y el control. Ya sé que eso no me hace feliz, no me importa. Me interesa más tener la razón que la felicidad, lo siento. Discuto con el terapeuta y me vale. Personajes famosos. Aquí tienen algunos para que vayan identificando el temperamento. Oprah. Aquí como pueden ver, muchas personas muy directas, fuertes, con alta energía. Entonces, sin más por el momento, les quisiera preguntar, al final, ¿qué le debió haber dicho el jefe a alguien con este carácter? Eso lo vamos a retomar al final. Mientras, les dejo información de mi próxima amiga. A ella le dicen Sally, por social. Voy por ella. ¡Aplausos! Está bien, está bien, ya voy a hablar, está bien. ¡Hola, ¿cómo están? A ver otra vez. ¿Cómo están? ¿Ten qué bonito? Para mí es muy importante que estén bien, que estén sonriendo, que se le están pasando a gusto. Pues, me presento. Mi nombre es Sally. Me dicen Sally por social. Me encanta conectar con la gente, platicar, saber de tu vida, qué te dedicas. Me llenan esas cosas. A mí la gente fría o distante no me encanta. Entonces, soy una persona súper emocional, o sea, cañón. Soy de esas personas que me pueden regalar así unos chicles y yo, ¡ay, guau! ¡Qué detalle! Entonces, es padrísimo regalarnos cosas a nosotros. Me gusta inspirar a los demás, me gusta ayudar. Soy súper abierta. Cuando veo, ya estoy diciendo lo que me pidieron, no decir. Y si me da, me duele, no lo quiero hacer, pero... Como que las palabras tienen piernitas y se salen, ¿eh? O sea, se los juro. Yo no sé qué pasó ahí. Soy muy positiva. Siempre veo el lado positivo de las cosas. Muy amiguera, muy cálida. Bajo presión. ¡Ay, ¿se acuerdan del Rey León? ¿Se acuerdan del eslogan del Rey León? ¿Hakuna matata? No es sabio eso. Maravilloso. Bajo presión. No se preocupen. Sean felices. Relájense. O sea, las cosas van a salir mejor. Hay que pensar positivo, optimista. Entonces, bajo presión, puedo aminorar una situación, echar culpas. Busco alivianar una situación o no me responsabilizo. Ya sé que los sociales que me están viendo no lo van a reconocer. Es parte de no tomar responsabilidad. Ahora, clave. ¿Qué nos motiva a los sociales? Esto es más fácil. ¿Qué nos mueve? Muy fácil. Conectar. Si tú tienes gente trabajando para ti social y no han conectado a nivel personal, vas a tener serios problemas. Nos gusta hacer amistades. Palabra clave divertido. O sea, cuando eliminan las fiestas de las empresas, habrá temperamentos que digan, qué bueno, hasta que se ahorran una lana. Para mí va a ser luto. ¿Cómo? Me encantaba poder conectar con mis compañeros. Para nosotros lo divertido es muy importante y ayudar a los demás. Aquí tenemos algunos de los personajes famosos sociales. Como pueden ver, son soñadores, idealistas, siempre animados, muy positivos. Y ahora les dejo información de mi próxima amiga, que se llama Patti. Y le dicen Patti por paciente. Buenas tardes. Mi nombre es Patti. Me dicen Patti por paciente. Soy una persona tranquila, ecuánime, estable. Me gusta la armonía. Me gusta que la gente se lleve bien. Amo estar con la familia. Amo la seguridad. Lo tranquilo. Detesto la agresión. Detesto la confrontación. Me gusta más escuchar que hablar. Soy muy buena. Tengo mucha paciencia para escuchar todo lo que necesitas. Y de corazón, me encanta agradar a los demás. Soy una persona estable, predecible, serena, muy ecuánime. Me encanta trabajar en equipo. Especialmente cuando se llevan bien. Si hay conflictos, no me gusta. La presión, la odio. Bajo presión, me paralizo. Me siento menos. Me congelo. Me escondo. Si ustedes trabajan con alguien paciente y nos presionan, vamos a trabajar mucho más lento y peor de lo que lo estábamos haciendo. No nos motiva la presión. ¿Y qué nos motiva entonces? La aceptación, la armonía, la seguridad, la gentileza. Saber que estás ahí y que todo va a estar bien. Y por último, les invito a conocer algunos de los personajes famosos, pacientes que hay. Mientras voy por mi siguiente amiga, la última, que se llama Ana. Y le dicen Ana por analítica. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Ana. Me dicen Ana por analítica. Soy una persona seria, reservada, privada, observadora, metódica. Para mí los procesos son muy importantes, paso a paso. Guardar los instructivos. Nunca se sabe cuándo se puedan ofrecer. Es una persona muy precisa, muy exacta, muy bien hecha, muy higiénica. A mí eso de la gente sucia, el sudor, es más extraño la influenza. ¿Saben por qué? La gente se lavaba las manos. Era una cosa hermosa. Lástima que otra vez lo hemos perdido. Soy muy mental. Todo lo analizo. Todo lo pienso. Y lo vuelvo a pensar, y lo vuelvo a pensar. Sobre analizo las cosas. Eso es cierto. La gente dice que soy terca. Yo más bien digo que analizo procesos, que es muy diferente a ser terca. Porque si tú me dices que estoy mal, te voy a decir, no lo creo. Si me lo demuestras con hechos, lo puedo aceptar, claro. Lo tienes que demostrar. Porque créanme, la pensé antes de tomar una decisión. La gente dice que somos cuadrados. ¿Y si cuándo seguir reglas te hace cuadrado? No entiendo. Si somos organizados y ordenados. Bajo presión. ¿Cómo creen que reacción? Me angustio. Tú me puedes ver y todo bajo control. Se ve que todo está bien. Pero yo no conozco un analítico. Y ustedes me dirán si estoy mal. Que no tenga o gastritis o algún problema estomacal. Va junto con pegado. Somos demasiado responsables para nuestro bien desde que éramos chiquitos. Nos decían, vete de pinta sin respuesta a la tarea que voy a tener que hacer. Y no la disfrutaba yo. Nos estresamos más. Bajo presión nos angustiamos. Nos martirizamos. Nos podemos deprimir. Y bueno, ¿qué nos motiva? El orden. El orden nos motiva. La estructura, procedimientos. Reconocimiento pero específico. Porque si no, no me la creo. Y los retos mentales. Y bueno, por último, les dejo un poco de personajes famosos de los analíticos para que nos conozcan. Para concluir. Ya no soy Ana. Ya regresando a Jenny. ¿Qué es lo más importante de todo esto que espero se acuerden? Cuando estamos enojados y reclamamos. ¿Qué estamos tratando de hacer? Que no se repita eso, ¿verdad? ¿Queremos motivar a la otra persona a hacer lo correcto? O cuando le pedimos algo a una persona, estás esperando conseguirlo. Pero les tengo una buena o mala noticia. Si no preguntamos qué lo mueve o qué lo motiva, el resultado no va a ser positivo. Entonces, hay una frase que me encanta de Bill Bradley que dice, El liderazgo es liberar el potencial de las personas a ser mejores. ¿Y cómo se logra esto? A través de siempre preguntarte qué mueve o motiva a la gente con la que trabajas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.